¡Nos vamos! Le dimos tiempo a que se duche y se cambie. ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Mañana! ¡Ponga huevo, huevo a la celeste! ¡Ponga huevo, huevo sin cesar! ¡Que mañana cueste lo que cueste! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¡Ponga huevo, huevo sin cesar! Una penquita entre nosotros. Una penca entre nosotros. Después vemos el premio. ¿O quiere meter un premio los que pierden? La merienda. La merienda es una pavada. Bueno, un asado. Un asado. Un asado. ¿Vos ya dijiste? Yo ya dije, Uruguay 3, Corea del Sur 1, con dos goles de Valverde y uno de Suárez. Hasta te digo, ¿querés que te diga los minutos? No, los minutos no te lo voy a decir. Pero uno de Suárez, dos de Valverde. En el orden, dos de Valverde y uno de Suárez. Bien. ¿Y el coreano? Son. Son. ¿Son cuántos son? ¿Once? Dale. Dos a dos. ¿Dos a dos? Uy, ¿cómo es el transcurso del...? Iba a decir dos a dos. ¿Los dos? Yo iba a decir dos a dos, pero no, ahora retiro dos. No, 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 está bien. Pará un momento. ¿Cómo? Dos, uno, Corea. Dos, uno, Corea. Está bien, está bien. Dos, uno, Corea. O sea, quiero, o sea, obviamente quiero que gane Uruguay, pero... Claro, pero la ve difícil porque hay una fiebre asiática. Hay una fiebre asiática. No, acá que la última que trajeron era el coronario. Bueno, pero esta es una fiebre asiática. Ya estoy titulando para los diarios. Fiebre asiática. Ganó Arabia, ganó Japón. Mañana usted dice que gana Corea, dos, uno. Jorge Díaz dos a dos. Yo digo tres a uno Uruguay. Jugando mal, ¿eh? Pero con suerte. El que gana decide mañana qué quiere los dos otros dos. ¿Está bien? ¿Tenemos tiempo ahora para pensarlo? Hacemos esto para los tres partidos. Hacemos esto para los tres partidos. Ya te gustó. No, no, ya voy pensando más. Bien. Es más, el primer gol de Uruguay es antes de los siete minutos. Así te lo digo. ¿Me llaman mañana? Nadie. Desde mañana me dicen, no podés tener tanto gt. Chao, hasta mañana. La Casa de la Engrampadora. Para la industria y el oficio.